las bolitas energéticas son una excelente opción para nuestro desayuno nuestra merienda nuestro tentempié incluso como alimento para llevar a nuestros deportes de resistencia que requieren un aporte de energía y antes de empezar no quiero olvidarme dar las gracias a lecrucet que ha aportado todos sus utensilios y accesorios de cocina y también a los supermercados opio que nos ha aportado todos los ingredientes para poder realizar estas maravillosas recetas las bolitas son una receta muy sencilla de realizar vamos a utilizar ingredientes como las avellanas las nueces las semillas de chía y los dátiles y simplemente lo que vamos a hacer es triturar las todas juntas para que nos queden una masa compacta y bien enganchada gracias a la textura que nos aporta la carne que tiene el dátil una vez tenemos esta masa simplemente lo que haremos es ponerla toda conjunta en un bol y a partir de ahí con las manos ligeramente humedecidas iremos haciendo las bolas en los tamaños que más nos convengan son tan pueden ser tamaños más pequeñitos si me voy a hacer deporte o tamaños más grandes y lo voy a llevar como una merienda o un desayuno así que disfrutarlas